Ahora vivo para ti Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí Has cambiado mi dolor por tu amor Me has dado libertad, vida eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquisto Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí Has cambiado mi dolor por tu amor Me has dado libertad, vida eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, nada soy, pues tu amor Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquisto Siempre te amaré Ahora vivo para ti Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Pero ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Mi Jesús Hazme sal, hazme luz, Señor ¡Gracias! 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 No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Quisiera ser más como tú Tu santidad poder buscar Quiero ser como Cristo Tu gracia quiero conocer Para que el mundo pueda ver Que tengo el amor de Cristo Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Cambia mi vida, Señor Cambia mi vida No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz, hazme sal Hazme como un faro con tu luz Brillando más que el sol Quiero ser el barro Moldeame, Señor Hazme sal, hazme luz Ilumíname de amor Auna mi vida, Señor Auna mi vida, Señor No me cansaría de tu nombre exaltar Hazme luz, hazme sal Hazme luz, hazme sal Hazme luz, hazme luz, hazme luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video